Muy buenas noches queridos participantes del curso del módulo de la ley 1178 del sistema o del diplomado quiero decir de contrataciones estatales vamos a continuar hoy con la segunda parte de los sistemas de la ley 1178 como ustedes bien saben hemos visto los antecedentes de la ley hemos visto bueno la gestación de esta ley sus definiciones conceptos ámbito de aplicación también hemos hablado todo lo que es el nuevo contexto de este estado plurinacional de bolivia de la misma forma hemos visto la sustitución del sistema de planificación integral del estado con relación a los anteriores dos suprasistemas como eran el sistema nacional de planificación y el sistema nacional de inversión pública en el marco del nuevo contexto y bueno cómo se interrelacionan con el sistema o con los sistemas de la ley 1178 también hemos ya comenzado a ver los sistemas que nos van a permitir programar y organizar la las actividades de acuerdo a ese proceso administrativo que nos ha establecido la ley 1178 como son los sistemas de programación de operaciones y los sistemas de presupuestos para planificar y el sistema que nos permite la organización en las entidades del estado como también en todo el estado plurinacional es el sistema de organización administrativa ahora nos toca ver los sistemas para ejecutar las actividades programadas y organizadas en ese marco entonces vamos a ver él nos toca ver lo que es el sistema de debe presupuestos en todo mejor dicho el sistema de administración de personal entonces vamos a ver de nuestro sistema de administración de personal el sap conocido por todos nosotros y este sistema de administración de personal está determinado en el artículo 9 de la ley 1178 que señala lo siguiente este sistema de administración de personal tiene por objetivo el de determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios que tienen que ser identificados en el programa de operaciones o en la programación de operaciones esto que quiere decir que durante el proceso de planificación y durante el proceso de organización de las actividades el sistema esos dos sistemas a través de sus instrumentos como es el POA y la estructura organizacional determinan los puestos efectivamente necesarios que van a permitir ejecutar las actividades durante la gestión ese es uno de los puntos establecidos se debe también dice el sistema como segundo punto debe establecerse los procedimientos para el retiro de los servidores públicos no solamente los procedimientos para el retiro sino también los los procedimientos para la incorporación de los servidores públicos y bueno aquí como vamos a ver para determinar este procedimiento de los retiros como la contratación o la dotación de estos de estos recursos como es el recurso de los recursos humanos el recurso personal también vamos a ver que hay otros o un subsistema que es el de dotación que nos va a permitir ver todos elementos todos estos elementos también dentro de estos preceptos tenemos que implantar dice el artículo 9 de la ley 1178 los regímenes de evaluación y retribución del trabajo vamos a ir explicando poquito a poco cada uno de estos preceptos y finalmente el de desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores públicos todo esto en el marco general en el marco global determina el artículo 9 de la ley 1178 para el sistema de administración para el sistema de administración de personal estamos hablando de un sistema de administración de personal no estamos hablando de un sistema solo de control de personal pero como esto se va interrelacionando va cambiando permanentemente como hemos dicho nada es estático todo es dinámico todo cambia la gestión pública también va cambiando y ha habido ya ciertos ajustes en la normativa y como veremos también otras normas otras disposiciones porque esta ley no nos vayamos a recordar la ley 1178 en algún momento uno de sus principales objetivos era el luchar contra la corrupción pública entonces pero como también les comentaba que la ley SAFCO no tiene el enfoque de ser una ley punitiva, sancionadora, policiaca, perseguidora más que todo si no es una ley preventiva en ese marco la ley 1178 no es tan rígida como otras leyes que hoy el estado plurinacional de Bolivia ha empezado a implementar por ejemplo la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz es una ley altamente castigadora, altamente sancionadora y en ese marco entonces la ley establece que justo como yendo a que se pueda ratificar efectivamente que los puestos de trabajo sean efectivamente los necesarios los que están identificados para ejecutar los POAs entonces aquí tienen que cumplirse ciertos requisitos como los perfiles de personal, las experiencias para cada puesto de trabajo o sea todo eso que nos da el subsistema y en ese caso que dice el artículo 157 de la ley 1178 que establece los requisitos y mecanismos para proveer los puestos de trabajo con las personas adecuadas que determina la ley 1178 en el 157 de la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que los nombramientos ilegales serán sancionados con privación de libertad de 1 a 4 años y una multa de 30 a 100 días el servidor público que pusiere en terna o nombrare para un cargo público a una persona que no reúna las condiciones legales para su desempeño esto vamos a hablar, vamos a debatir si ustedes quieren en las clases virtuales presenciales podríamos decir, llamarlo de esa forma donde vamos a tener que determinar justamente un proceso de discusión sobre el punto entonces este es un punto importante ahora, las normas básicas del sistema de administración de personal también han sido ajustadas una vez, es una norma podríamos decir muy importante que vamos a reflexionar en algunos puntos ya cuando nos toque conversar y probablemente sea objeto de algún trabajo que ustedes tengan que hacer sobre este punto porque todo lo que vaya a ser sobre el sistema de administración de bienes y servicios ustedes lo van a ver en detalle con los expertos entonces esta norma ha sido ajustada ya en una segunda oportunidad y este ajuste ha sido aprobado por un decreto supremo que es el 21-115 esta norma ha sido aprobada el 16 de marzo del año 2001 como verán, ya 19 años de su vigencia bueno, vamos a ver cuáles son las causas cuáles son los motivos por los cuales su proceso de implementación qué avances ha tenido y qué retrasos también ha tenido el mismo ¿cuál es el concepto del sistema? como hemos hablado de los otros sistemas que son un conjunto de partes, un conjunto de normas un conjunto de procesos, un conjunto de disposiciones legales es lo mismo, este sistema también el sistema funciona y está definido como un conjunto de normas varias normas la norma básica, hemos dicho los reglamentos específicos los manuales los instructivos el reglamento interno de personal en el caso particular del sistema de bienes o de administración de personal los procesos diferentes procesos procesos para contratar, procesos para adoptar, procesos para evaluar entonces, igual que los procedimientos y que estos están sistemáticamente ordenados y que nos van a permitir aplicar disposiciones en materia de la administración pública eso establece el artículo 7 de las normas básicas justamente del sistema de administración de personal que en cierta forma reglamenta lo que establece la ley 1178 este sistema de administración de personal tiene estos subsistemas está compuesto por cinco subsistemas el primer subsistema el subsistema de dotación de personal este es el que yo me refería en las anteriores láminas a este sistema cuando hablábamos de que el sistema de administración tiene que dotar al personal en su gestión al POA estrictamente necesario en cantidad y en calidad este otro sistema el de la evaluación del desempeño está relacionado a la evaluación que tiene que tener un servidor público primeramente para confirmarse en el puesto y que esté cumpliendo todo lo que sea previsto en la planificación y bueno hay que evaluarlo hay que evaluarlo con diferentes instrumentos uno de ellos es el programa operativo anual individual donde en el proceso de planificación nosotros vamos a establecer hemos dicho que en la programación de operaciones en el sistema de programación su instrumento es el POA en el POA determinamos las acciones de corto plazo hoy antes objetivos de gestión operaciones que son las estrategias las actividades que tienen que ejecutarlas las áreas y unidades organizacionales al interior de una estructura organizacional y en ese marco esas áreas ejecutan operaciones y después de las operaciones todavía van a ejecutar actividades pero para que se ejecuten esas actividades los servidores públicos si somos los que tenemos que ejecutar tareas y esas tareas que cada puesto de trabajo debe ejecutar tiene que ser evaluada tiene que ser evaluada y donde solo se inscribe en el POA entonces va a haber una evaluación dependiendo del reglamento específico una evaluación que puede ser mensual bimensual trimestral no sé la entidad va a determinar se tiene que evaluar a los servidores públicos y estos servidores públicos a su vez bueno tienen que responder a esa evaluación del desempeño la movilidad de personal esto se tiene que dar de acuerdo a los requerimientos de la entidad obviamente de acuerdo a un análisis que emerge en materia de personal y en materia de las necesidades que tiene la entidad para que se puedan ejecutar las operaciones las actividades y operaciones previstas en el POA y lo más importante para que se logren los resultados entonces aquí se puede determinar en función de esa demanda de personal la movilidad de personal puede ser la rotación al interior de un área de una unidad organizacional la transferencia de personal entre áreas y unidades y bueno finalmente puede haber incluso el retiro como habíamos hablado les había dicho en un principio que no solamente el retiro sino es todo este proceso desde la dotación la ejecución y bueno movilidad rotación transferencia y bueno el retiro de personal siempre y cuando no haya cumplido sus funciones como también se puede establecer en los casos en los retiros voluntarios de personal porque no todos estamos en la obligación de quedarnos en una entidad el tiempo que sea indefinido sino también podemos ver otras alternativas otro punto para que funcione todo este sistema como verán un sistema un sistema grande el de administración de personal que está conformado por varios subsistemas y uno de ellos es la capacitación productiva ¿qué quiere decir esto? capacitación justamente que en función de la detección de las necesidades de la institución para que los servidores públicos que cumplan para que puedan cumplir quiero decir con eficacia y eficiencia sus operaciones o sus actividades y sus tareas estos servidores públicos tienen que estar capacitados eso prevé la ley 1178 la capacitación ¿sí? y la capacitación en el ámbito de sus atribuciones y competencias para poder contar con entidades realmente fuertes con entidades que puedan responder a los grandes retros y finalmente el subsistema de registro es donde vamos a registrar vamos a tener toda la información requerida al funcionamiento del sistema como también al registro del desempeño de los servidores públicos entonces estos son los cinco subsistemas del sistema de administración de personal ¿cuáles son la interrelación? ¿cómo debemos interrelacionarnos? en el subsistema de administración de personal los insumos hemos dicho que hay un proceso de entradas o entradas procesos y aquí hay una salida estas salidas son por lo general hemos dicho los productos que nos genera cada sistema en este caso cada subsistema ¿qué necesitamos para poder contar con los productos de este subsistema que es de la dotación de personal? ¿cuál va a ser el resultado? personal contratado personal asignado personal dotado por rentear pero para eso ¿qué necesitamos? la demanda de personal esta demanda de personal hemos dicho que se establece en el sistema de programación de operaciones a través del POA y de la estructura organizacional porque una entidad está conformada por áreas por unidades ¿verdad? por un conjunto de áreas y por un conjunto de unidades pero estas áreas estas unidades hemos dicho deben responder a los objetivos de la entidad entonces estos dos instrumentos la estructura organizacional y el programa de operaciones anual nos lo proporcionan estos dos sistemas en el proceso ahora ¿qué procesos vamos a tener? la clasificación de personal ¿si? vamos a clasificar vamos a evaluar cada puesto de trabajo la valoración la remuneración cuando hablamos de clasificación decimos clasificar al personal en función de su perfil en función de su experiencia en función de los años que pueda tener para que pueda asumir un cargo la valoración tenemos que valorar hacer una evaluación y la remuneración una remuneración que esta sea justa y acorde justamente a las responsabilidades que cada puesto pueda adquirir la cuantificación de la demanda de personal hay que cuantificar en función de las áreas de la estructura organizacional que nos proporcione las áreas y unidades organizacionales en función de eso tenemos que hacer un análisis de la oferta interna para ver qué puestos están acéfalos qué puestos no quién puede asumir de la entidad ese puesto acéfalo para bueno ir ganando tiempo porque se supone que puede haber adquirido la experiencia requerida en años anteriores y un puesto una persona esté apta para asumir un puesto en ese momento entonces hay que ver el análisis de la oferta interna una vez que se tenga eso ya se tiene claro hay que establecer el reclutamiento y la selección el reclutamiento bueno poder convocar a una convocatoria lo más aconsejable es la convocatoria pública donde bueno el mercado sea quien nos proporciona al mejor a la mejor persona que quiera asumir ese puesto de trabajo se hace un proceso de selección del personal y bueno entonces ahí se dota a este personal ¿verdad? pero previo tiene que haber una formulación del plan de personal y un programa operativo anual individual donde decimos cuando hablamos con persona tenemos que establecer las tareas las funciones del puesto de trabajo y esto lo vamos a tener en el POAI como resultado de todo este proceso tenemos un plan de personal elaborado y aprobado y un programa de operaciones anual individual para el personal contratado y la asignación de este personal entonces este personal tiene que ejecutar todas las actividades previstas en la programación de operaciones y tiene que ser en cantidad y en calidad el adecuado este proceso es todo este insumo todo está salido todo este producto es insumo para el subsistema de evaluación del desempeño a través como hemos dicho vamos a evaluar con un programa operativo individual un POAI para cada puesto de trabajo informes de actividades y cumplimientos de objetivos el proceso va a ser la evaluación del desempeño producto de esa evaluación se va a determinar si la evaluación de ese puesto de trabajo ha sido excelente ha sido buena ha sido suficiente ha sido mala está en observación deficiente bueno no sé entonces van a ver las evaluaciones y también sabemos que producto de tres evaluaciones malas entonces bueno el servidor público pasa al otro subsistema que es el de el de el de retiro el de la movilidad de personal y eso es justamente informe estos informes si los informes de evaluación del desempeño son pues insumo como hemos dicho para el subsistema de movilidad de personal aquí vamos a ver que bueno conjuntamente con los con los otros procesos que están por aquí arriba la existencia de puestos acéfalos hemos dicho la información de la evaluación del desempeño y las necesidades de la entidad vamos a establecer el proceso si de la movilidad de personal a través de una promoción que podemos promocionar un puesto de trabajo de acuerdo al rendimiento que ha tenido este anteriormente podemos rotarlo al interior de un área de una unidad para que pueda asumir otro puesto ya sea similar o un puesto bueno el que sea necesario como también la transferencia de áreas y unidades organizacionales y también finalmente este sistema nos permite contar con información en un sitio para el retiro de este servidor en caso de que su evaluación haya sido totalmente deficiente resultado de este subsistema de movilidad de personal es que el servidor público esté adecuado a las demandas institucionales y en caso de ser necesario si no está adecuado pues al retiro de personal eso es insumo esto es insumo como todos estos otros es insumo para la para el subsistema de capacitación productiva que vamos a tener producto de evaluaciones que no sean buenas pero sabemos que están colocando sus mejores esfuerzos entonces aquí va a haber una evaluación del desempeño que no es adecuada pero no por la ineficiencia del servidor público sino porque falta que se lo califique que se lo capacite y este la ley 1178 prevé eso para que las entidades logren los resultados tenemos que calificarlos tenemos que contar con servidores públicos que vayan a ser servidores públicos eficientes y que permitan pues lograr esas grandes transformaciones que quiere el estado de Bolivia entonces aquí vamos a tener que hacer para poder realizar los encargados quiero decir de los recursos humanos en estas entidades por lo general van a ser las unidades de recursos humanos las que vayan a identificar estas demandas de capacitación producto de todas las falencias producto de todas las deficiencias institucionales ya nos da un indicador de que hay algo que ajustar entonces aquí se van a establecer las demandas de capacitación y se tiene durante el proceso se tiene que hacer una detección de las necesidades de capacitación una vez que se ha efectuado la detección de estas demandas de capacitación hay que programar hay que efectuar un programa de capacitación pero estos programas lo que requiere la entidad en muchos casos confundimos que la capacitación solamente está ligado a los sistemas administrativos de la ley todos queremos ir al CENCAP todos queremos aprender la ley no basta no es suficiente solo la ley la ley es una partecita de todo el gran sistema que queremos hacer entonces todos vamos a ir al CENCAP con seguridad o en este tipo de como en la fundación IDEA también vamos a podernos capacitar y vamos a poder tener una certificación pero no basta porque tenemos que ser calificados en lo que nos vayamos a especializar por ejemplo un médico un médico viendo al CENCAP va a aprender los temas administrativos pero no es suficiente para que pueda capacitarse para que pueda por ejemplo profundizar sus conocimientos en los temas que hoy estamos viviendo en el tema del COVID entonces tenemos que capacitarlos en ese tema del COVID para que estos servidores públicos del área de salud estén capacitados para atender la respuesta o sean la respuesta a las demandas de la población hay que ejecutar la capacitación esos programas de capacitación hay que ejecutarlos entonces como resultado del sistema vamos a tener que el personal esté capacitado que esté apto justamente para poder dar solución a los grandes problemas o para poder alcanzar los objetivos o acciones de corto plazo previsto en la programación estos insumos más este va a ser insumo vuelvo a repetir para el subsistema de registro que insumos vamos a tener información generada por todo el sistema de administración de personal a través de sus subsistemas de todos todo esto es insumo para el registro aquí va a ver el proceso vamos a generar la información vamos a organizar la información vamos a actualizar la información y como resultado vamos a tener la documentación la documentación individual de cada puesto de trabajo la documentación del sistema y la actualización disponible de información para la toma de decisiones en términos generales ese es el subsistema como se interrelaciona con sus subsistemas el sistema de administración de personal un sistema muy importante que no todos le estamos entendiendo en el sector público y sería bastante importante que vayamos nosotros a comprender la importancia de todos y cada uno de estos sistemas y en particular vamos a ir hablando en las clases sobre estos puntos por eso es importante que ustedes vayan leyendo y para reflexionar qué es lo más cuáles son los aspectos más relevantes que no estamos nosotros comprendiendo en este momento han pasado casi 30 años y todavía seguimos tropezando con algunos problemas del pasado y no es porque la ley vuelva a repetir este mal hecha sino que nosotros los servidores públicos somos los que no estamos entendiendo este tipo de de normativas modernas por los años 90 pero yo ya 30 años entonces en 30 años ya como que que esto ya debería estar funcionando como un relojito el siguiente subsistema el sistema de administración de bienes y servicios lo vamos a dar de manera muy general vamos a hablar sobre lo que es el sistema como establece la ley pero les vuelvo a repetir este sistema ustedes son los que tienen que aquí profundizarlo porque aquí está uno de los subsistemas de este sistema es las contrataciones estatales hay que sacarle todo el provecho con todos los expertos que van a poder trabajar o que trabajan y les van a transmitir su experiencia en este sistema en particular que a ustedes les ha motivado el poder participar de este diplomado y bueno entonces nosotros como corolario como una podríamos decir introducción al tema les vamos a dar lo que es el sistema entrar en profundidades bueno va a ser justamente en cada una de las áreas de las clases especializadas ¿qué es el sistema de administración de bienes y servicios? está definido en el artículo 10 de la ley 1178 y dice que el sistema de administración de bienes y servicios establecerá la forma de contratación manejo y disposición de bienes y servicios tiene algunos preceptos importantes donde para iniciar el proceso de contratación por ejemplo dice previamente debe exigirse la disponibilidad de fondos para hacer cualquier contratación ¿qué quiere decir eso? que tiene que estar registrado una actividad a la cual se va a relacionar la contratación ya sea de un bien o de un servicio que vamos a querer contratar y bueno y tiene que haber un presupuesto una certificación que nos diga que está inscrito en el presupuesto de la institución por otro lado dice que previamente exigir esta disponibilidad de fondos que se va el sistema también va a comprometer o va a definir las condiciones del financiamiento requerido entonces por esas razones que tenemos que conocer la disponibilidad de fondos que de quien compromete quien está financiando estos recursos con que fuente de financiamiento vamos a ejecutar los recursos y también vamos a diferenciar las atribuciones de quien solicite y quien autoriza ustedes bien saben siempre va a haber un área solicitante y va a haber una autoridad responsable del proceso de contratación un RPC o un RPA que va a ser quien va a autorizar este proceso o sea vamos a diferenciar entonces las atribuciones de quien solicite quien autoriza el inicio y quien lleva a cabo el proceso de contratación este sistema también nos tiene que permitir simplificar e identificar a los responsables de las decisiones de contratación y que estas contrataciones sean con calidad en oportunidad y en los términos de competitividad cuando estamos hablando del proceso siempre nuestras contrataciones deben ser de calidad si la calidad es lo más importante porque nosotros para lograr los objetivos hemos dicho en términos de eficacia y en términos de eficiencia tenemos que lograr estos objetivos de manera cualitativa en oportunidad el sistema al igual que el de administración de bienes y servicios en el POA o en la administración de personal quiero decir en el POA se va a determinar la cantidad de recursos que vayamos a necesitar para la ejecución de las operaciones y este sistema el de administración de bienes y servicios nos tiene que dotar estos bienes y servicios en cantidad en calidad y en oportunidad como dice aquí en función justamente de lo planificado de lo previsto y la competitividad tiene que ser a través de un proceso de competencia de la libre competencia de la sana competencia eso sería lo más importante donde vuelvo a repetir el mercado sea que nos proporcione al mejor ofertor o a la mejor oferta para que nosotros podamos contratar y dentro de eso también tenemos que analizar el precio incluyendo los efectos de los términos de pago el precio ustedes bien saben que de acuerdo a la normativa nosotros tenemos que adjudicar al menor precio al precio más bajo pero lo que no quiere decir en términos de calidad que sea lo peor sino con calidad con la misma calidad que hemos determinado al que nos ofrezca la calidad que nosotros requerimos a ese tenemos que adjudicarle al que nos ofrezca el menor costo y bueno entonces otro de los preceptos dice que las entidades emplearán bienes y servicios en los fines previstos perdón en la programación de operaciones realizará el mantenimiento preventivo y la salvaguarda de los activos identificando el manejo de los responsables de estos activos entonces aquí a resumen en esta partecita resume todo lo que es en realidad el sistema de administración de bienes y servicios también el artículo 10 de la ley dice establecerá la forma el sistema de administración de bienes y servicios establecerá la forma de contratación manejo y disposición de bienes con otro precepto es la reglamentación que también nos va a permitir establecer mecanismos para la baja o la venta oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias esto está más relacionado con el subsistema de disposición de bienes y servicios bueno lo mismo estamos repitiendo pero aquí ya de manera más sintética los tres subsistemas como ustedes bien saben el SAPS está compuesto por el sistema de contrataciones manejo y disposición de bienes la contratación resumiendo exigirá la disponibilidad de fondos que se compromete diferenciará las atribuciones de quien solicita autorice el inicio y lleva a cabo el proceso de contratación se simplifica los trámites cumpliendo las normas pertinentes o sea toda la normativa y va a identificar a los responsables del proceso de contratación en el manejo se va a emplear los productos adquiridos en función del POA todo lo que hemos contratado entonces tenemos que administrarlo tenemos que manejarlo de manera correcta y para que se logre la ejecución de las operaciones y el logro de los objetivos también se va a realizar a estos bienes el mantenimiento preventivo y correctivo donde todos tenemos que ver de que nuestros recursos que estamos administrando tengan pues un manejo preventivo del mismo y vamos a efectuar la salvaguarda de los bienes y servicios cada uno tiene que preservar justamente porque estos bienes estén funcionando de manera correcta y bueno finalmente en el sistema de disposición de bienes vamos a elaborar reglamentos para aplicar mecanismos para la baja y la venta oportuna de los bienes y servicios también sobre este tema un poquito para darle algo de consistencia que no quede muy general lo que estamos hablando también vamos a hacer algún análisis pero vuelvo a repetir el análisis más fuerte más cualitativo lo van a tener con los expertos del sistema ahí seguramente van a ver ustedes cosas muy puntuales muy particulares que quieran profundizar yo les voy a hacer reflexionar con algunos otros temas del proceso de implantación más que todo no de los temas puntuales que estamos viendo en cada uno de los subsistemas como verán este es uno de los sistemas más sensibles que nos ofrece la ley 1178 porque gracias a este sistema bueno se ha podido de alguna forma disminuir aquellos hechos de corrupción que primaban en el pasado ¿cuáles son las normas básicas que han sido aprobadas? este es el producto justamente de esa experiencia de esa aplicación la dinámica administrativa este es el sistema que podríamos decir que más veces ha ajustado su normativa desde el año 96 o 97 que se ha aprobado la primera norma básica del sistema de administración de bienes y servicios ha habido la 2167 no recuerdo si es 94 pero bueno de ahí vino la 29 189 o 29 190 varias normativas y finalmente el decreto supremo 181 que ha sido aprobado el 28 de junio del 2009 y mire este decreto supremo sigue teniendo ajustes sigue teniendo entonces ajustes a la normativa que se va haciendo este 181 desde el 2009 a la vez ha subido una serie de modificaciones también en procura de que el sistema se va implementando realmente de manera adecuada y cumpliendo los principios que sea flexible que sea un sistema que nos permita realmente coadjuvar para el logro de los objetivos de la institución ¿cuál es la definición del sistema de acuerdo a las normas básicas del mismo? las normas básicas en su artículo 1 dice como habíamos definido en la mayoría de los sistemas ¿qué es el SAPS? el SAPS es un conjunto de normas estamos hablando de la ley 1178 estamos hablando de los reglamentos específicos estamos hablando de los manuales los procesos estamos hablando incluso hasta de los instructivos que nos da pues el sistema porque todo eso es un conjunto de normas de carácter jurídico técnico administrativo que va a regular como establece aquí los procesos de contratación manejo y disposición de bienes y servicios con el objetivo ¿de qué? de lograr una adecuada dotación de los bienes y servicios para satisfacer los requerimientos establecidos en el programa de operaciones anual o en la programación de operaciones o en el plan anual operativo cualquiera de esos instrumentos hemos dicho que es exactamente estamos hablando del mismo sistema este sistema a su vez tiene tres subsistemas el subsistema de contratación de bienes y servicios ¿sí? donde como bien sabemos tenemos entradas hay un proceso y va a haber una salida ¿cuál es la salida de cada uno de estos? para el subsistema de contratación de bienes y servicios bueno la salida de los productos es que los servicios estén contratados que los bienes estén adquiridos pero para lograr esto necesitamos insumos ¿qué insumos? ¿qué requerimientos? es que las unidades solicitantes nos tienen que hacer conocer la solicitud de compra de bienes y servicios que han establecido que han determinado que esté inscrito en la programación de operaciones y el presupuesto por eso decíamos que al principio que lo primero que tiene que hacer la unidad solicitante o el que va a iniciar quiero decir el proceso de contratación tiene que exigir la disponibilidad de los recursos que estén registrados en el POA y que tenga un presupuesto para poder iniciar el proceso de contratación una vez que se ha determinado esa situación y se ha autorizado por parte de la autoridad responsable del proceso de contratación y el inicio del proceso entonces se se hace el proceso el proceso de la contratación de un bien o servicio a través de las diferentes modalidades cuantías tipos de contratación la contratación menor como hemos dicho una contratación muy fácil que con una simple cotización la podemos realizar hasta el monto de 50.000 bolivianos el apoyo nacional a la producción y al empleo ¿sí? desde 50.001 hasta 200.000 bolivianos la licitación pública bueno tiene sus particularidades ¿verdad? la licitación pública nacional internacional ¿qué se yo? y esta licitación bueno sin límite de cuantía lo mismo que la contratación por excepción la norma nos dice en qué situaciones excepcionales nosotros podríamos contratar sin cuantía ¿no? excepcionalmente por la circunstancia o bueno porque en algunos casos es el único proveedor que hay pues en el país o en el planeta entonces nosotros no vamos a estar iniciando procesos de contratación donde vayamos a romper el principio de eficiencia fundamentalmente por el tiempo que nos lleva a hacer esa esa contratación contrataciones por emergencia y la contratación directa de los bienes y servicios vamos a ir viendo con nosotros y con los expertos yo creo que este tema la contratación directa es uno de los puntos muy álgidos de 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 todo este sistema ustedes bien saben aquí ha sido muy muy delicado el proceso y ustedes podrán cuestionar en algún momento y dirán carambas que que pasa la ley 1178 buscaba la reducción de la de la corrupción sin embargo este punto es un punto abierto para que pueda darse yo creo más que todo que este proceso de la contratación directa era pues para casos muy muy particulares y y bueno donde se preveía también de que el tema cultural de las de las personas que estamos en la entidad pública tenía que ser superada es un tema de principios y valores que que lo que establece la ley 1178 en realidad no puede mucho modificar a todo un proceso estructural que el país y y bueno y que otros países limítrofes también a nivel mundial estamos luchando ante este flagrante mal como es la corrupción pública tema de 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 reflexión y decían la salida que van a ser los servicios o bienes adquiridos y los servicios contratados esto estos resultados necesariamente van a ser insumos para el subsistema de manejo de bienes los bienes contratados ya van a ser de propiedad de la entidad si y estos bienes van a estar bajo custodia de la entidad entonces acaba de haber un proceso que todos estos bienes van a servir de insumo y tienen que entrar pues a los almacenes de la entidad el proceso va a ser el ingreso a los almacenes que se tiene que administrar estos almacenes a través de los activos fijos y muebles y la administración de los activos fijos muebles y muebles y los resultados van a ser el registro de la asignación de los activos a cada uno de nosotros nos asignan activos entonces ahí va a estar los registros el registro de ingreso de almacenes entonces el resultado que contamos con información sobre el manejo de estos bienes y el manejo de estos bienes como habíamos hablado tiene que ser de manera preventiva nosotros tenemos que a cada uno de nosotros nos asigna un bien una computadora que se yo una calculadora papel bueno tantos en este caso todo lo que sea un bien o un servicio que vayamos a contratarlo tenemos que administrarlo con absoluta responsabilidad y todo este registro va a servir para el subsistema de disposición de bienes que donde nos va a permitir identificar los bienes sin uso de la entidad entonces estos bienes sin uso podemos determinar en dos tipos de disposición una disposición temporal y una disposición definitiva una disposición temporal estableciendo un proceso de arrendamiento o de préstamo de uso como dato alguna otra entidad que quiera utilizar y la disposición definitiva que puede ser la enajenación la permuta o sea la baja de los bienes necesariamente como hemos dicho tiene que haber una reglamentación para que se pueda dar de baja estos bienes el producto va a ser una recuperación total o parcial de un bien entonces en términos generales este es el sistema de bienes y servicios siempre ha sido objeto de todas las casi de todos los cursos que vos hablás de la ley 1178 le hemos puesto mucho énfasis al proceso de contratación hoy también estamos hablando de un sistema de un diplomado quiero decir de contrataciones estatales pero sería importante que profundicemos también los subsistemas de manejo y disposición de bienes que hacen al sistema bueno otro de los sistemas que nos permite ejecutar es el sistema de tesorería y crédito público o sea este sistema es medio atípico está dividido a su vez es un solo sistema pero se divide pero se divide en dos subsistemas o en dos sistemas quiero decir que a su vez tienen al interior de sus sistemas tienen como en los otros casos subsistemas vamos a hablar primero del sistema de tesorería pero previamente antes que dice la ley 1178 en su artículo quinto del sistema de tesorería y crédito público dice que este sistema el sistema de tesorería y crédito público manejará los ingresos y el financiamiento crédito público y programará los compromisos y obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos si aplicará los siguientes preceptos generales esto en el caso del crédito donde uno de los preceptos importantes es que toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por la máxima autoridad del tesoro del estado y bueno será por por cuenta del tesoro o de la entidad beneficiaria que va a asumir la responsabilidad del servicio de la deuda pública las deudas públicas con plazo dice inferior al año o sea dentro de la gestión serán contraídas por cada entidad con sujeción a su programación financiera fijada por la máxima autoridad del sistema de tesorería y serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del estado para el manejo de fondos valores y endeudamiento en resumen las entidades públicas que contraigan deudas pero por un periodo inferior a un año tienen que programar y tienen que ser las responsables de pagar esta deuda o con sus propios recursos van a ser con lo que se ha inscrito van a poder asumir esta deuda y toda deuda con plazo mayor a un año si el tesoro va a pagar por esas entidades pero lo que no quiere decir que sea el tesoro de los recursos de todas las entidades de todos los bolivianos que pagan con cargo al presupuesto de esa entidad le va a reducir la parte que le corresponda a la entidad y esa parte con esos recursos el tesoro va a pagar por cuenta de la institución que ha adquirido el crédito y todo lo que es todo lo que está normado por el sistema de tesorería es de cumplimiento obligatorio ¿cuál es la norma? del sistema de tesorería esta norma ha sido aprobada con una resolución suprema la 21-80-56 de 30 de julio del año 97 miren ustedes desde el año 97 que ha sido una de las últimas normas básicas en aprobarse estamos hablando más o menos de 23 años atrás no ha sido esta norma modificada ¿qué quiere decir? que la norma casi es perfecta que no necesita ajustes no necesita modificaciones y si las necesita bueno a través de ese conjunto de normas de ese conjunto de procesos de ese conjunto de normas que puede ser regulada en un instructivo en una vuelvo a decir una disposición del tesoro que es de cumplimiento obligatorio muy bien ¿cuáles son las definiciones y objetivos del sistema de tesorería? como decíamos un conjunto de principios un conjunto de normas un conjunto de procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de los recursos y el pago de devengamientos así como la custodia de títulos y valores el objetivo de este sistema es recaudar y administrar los recursos públicos y custodiar estos títulos y valores entonces este sistema como ustedes verán como ustedes hemos podido ver el sistema de presupuestos es el que nos permite tener en función de los requerimientos de la programación de operaciones una planificación presupuestaria o sea el presupuesto la expresión del plan financieramente pero no se pueden ejecutar más que eso es un presupuesto es un dato ¿dónde se van a ejecutar los recursos? cuando el tesoro tenga liquidez cuando haya efectivo cuando este tesoro en función de la programación de todas las fuentes de financiamiento haga una programación de ingresos y en esa programación de ingresos logre captar estos recursos y tenga los requerimientos tenga la liquidez y haga una programación de los gastos entonces el sistema de tesorería va a funcionar y el presupuesto se ejecuta a través del sistema de tesorería y este sistema tiene dos subsistemas el sistema de administración de estos recursos y el sistema de recaudación en orden primeramente iremos por las recaudaciones y después el otro subsistema es la administración de los recursos la interrelación entonces ¿cómo se da? vuelvo a repetir para el subsistema de recaudaciones las entradas el proceso y las salidas ¿cuáles van a ser las salidas? los reportes de los ingresos los títulos y valores para eso ¿qué necesitamos? que el sistema de contabilidad nos dé el registro de los ingresos de todos los ingresos tributarios no tributarios del crédito donaciones cualquier fuente de financiamiento todo lo que es ingreso el sistema de contabilidad el momento que ingresa tiene que es insumo es información para el sistema de tesorería y el proceso va a ser recaudar estos recursos públicos recaudar que la liquidez vuelvo a repetir que la plata está en el tesoro de las entidades y en el tesoro general en el tesoro de las entidades después para que estos hayan sido transferidos en el momento de su exigibilidad el ingreso a la tesorería correspondiente de la entidad pública y bueno el producto los reportes de los ingresos de los títulos y valores a ver que ya tenemos la disponibilidad de los recursos y una vez que se tiene esto pasa al subsistema de administración los reportes de títulos de valores como insumo el programa operativo anual para el logro de la ejecución de las operaciones actividades previstas en la programación para su cumplimiento para el logro de los objetivos o las acciones de corto plazo ya contando con un presupuesto institucional que nos otorgue el sistema de presupuesto y bueno el sistema de administración de bienes y servicios para la programación anual de contrataciones y también el sistema de administración de personal para la contratación de los recursos humanos todo eso toda esta información ¿sí? toda esta información es insumo para el proceso de programación y ejecución del flujo financiero entonces hay que programar el flujo les decía por el lado del ingreso tenemos y ahora tenemos que programar por el lado del gasto ¿sí? para la administración de estos recursos y la custodia de títulos y valores el resultado de esto es un programa financiero con este programa financiero las entidades públicas vamos a solicitar las cuotas de compromiso al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan asignar esas cuotas de compromiso para que tengamos liquidez y de esa forma nosotros cumplir con nuestras obligaciones ahí ya como resultado o como producto de este subsistema va a ser que se cumplan o que se honren los pagos y las obligaciones adquiridas yendo al otro sistema al de crédito público el que nos permite endeudarnos el que nos permite justamente adquirir un crédito este también tiene sus propias normas básicas y está aprobado con la resolución suprema 218041 de 29 de julio del año 97 ambos sistemas data de los años 97 hace 23 años en vigencia y que pretende el sistema de bienes o de tesorería y crédito público se dice que el sistema de tesorería es un conjunto de principios es un conjunto de normas es un conjunto de procesos y funciones para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública permite dice regular las operaciones relativas a la captación y administración de los recursos financieros obtenidos por la vía del endeudamiento público por el crédito entonces este sistema vuelvo a repetir es el que nos permite adquirir el crédito a su vez este subsistema o este sistema tiene dos subsistemas el de la planificación de la deuda como planificamos la deuda y el de la administración de la deuda entonces la gráfica nos va a permitir un poco entender mejor en el subsistema de planificación de la deuda como principales insumos o entradas para los productos que el sistema va a generar que van a ser primeramente la política del endeudamiento las estrategias del endeudamiento como vamos a conseguir este crédito y la red de relaciones interinstitucionales o sea de los organismos que nos van a permitir contar con este financiamiento o sea estamos hablando de este órgano rector del crédito combinando con el órgano rector de la inversión pública ahí vamos a establecer también la coordinación o las redes de relaciones con los organismos de la cooperación internacional organizaciones no gubernamentales no sé de todos los que vayan a adquirir para lograr esto nosotros en el subsistema de planificación de la deuda el sistema de presupuesto nos da pues los límites de endeudamiento la ley financiera establece límites techos de endeudamiento de los cuales no podemos pasarlos para no generar un déficit en el sector público y el sistema de tesorería nos va a proporcionar como hemos visto un programa financiero que tiene que cumplir este precepto de los límites financieros y obviamente hemos dicho que el sistema de tesorería es el que va a garantizar la liquidez para que se puedan ejecutar todas las operaciones si no podemos hacerlo con los recursos que nos proporciona el TGN tenemos que acudir a la deuda al crédito porque eso es lo que dice este sistema para lograr justamente lograr esos objetivos entonces durante el proceso vamos a definir las políticas institucionales de endeudamiento hemos dicho que políticas vamos a tener cuáles van a ser las guías para este endeudamiento y vamos a determinar también las estrategias del endeudamiento con qué organismos formas montos entonces hay que determinar y vamos a determinar también las condiciones de la gestión de la deuda o sea tenemos que gestionar y los productos y salidas van a ser las políticas las estrategias del endeudamiento y las redes hemos dicho de relaciones interinstitucionales todo ese insumo pasa al subsistema de administración de la deuda con las políticas del endeudamiento con las estrategias de la deuda ¿sí? perdón nosotros acá vamos a a iniciar las operaciones del crédito vamos a ir a a negociar a gestionar a través del viceministerio de planificación con su unidad técnica el viceministerio de inversión pública y financiamiento externo vamos a iniciar las operaciones justamente base a la normativa vamos a negociar la deuda ¿sí? las condiciones plazos que tenemos y para qué estamos adquiriendo esta deuda porque hoy los objetivos o los recursos quiero decir de la deuda que vayamos a adquirir por ningún motivo puede ser desviada a otro fin entonces tiene que ser para cumplir los objetivos de esta deuda vamos a adquirir la contratación de la deuda y justamente el producto va a ser que tengamos una deuda contratada un préstamo adquirido que lo tiene que aprobar en la asamblea plurinacional y esta deuda tiene que tener rango de ley para que se pueda ejecutar justamente todos estos bienes y servicios entonces o todo todas las operaciones que sean para las cuales se ha adquirido esto va a servir de insumo esta contratación de deuda vamos a utilizar la deuda perdón por segunda vez vamos a utilizar la deuda va a haber un servicio de la deuda y va a haber pues un un seguimiento y evaluación de las operaciones de crédito cuáles van a ser los los productos salidas los informes de seguimiento y los informes de evaluación viendo que la deuda adquirida se esté justamente utilizando en función de de los términos y condiciones que se han adquirido esta deuda pública para que bueno se logren los objetivos institucionales y también permita coadyuvar al logro de los objetivos en este caso de las acciones estratégicas pilares de la agenda patriótica y del plan de desarrollo finalmente tenemos el sistema de contabilidad este sistema que nos va a permitir justamente verificar que se estén cumpliendo que se estén ejecutando las operaciones programadas de acuerdo a lo establecido en la ley 1178 que decimos el artículo 12 de la ley 1178 establece sobre el sistema de contabilidad integrada que va a incorporar las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales en un sistema común oportuno y confiable con destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios con base en los datos financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del estado y cada una de sus entidades asegurando que el sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación generada y segundo la contabilidad integrada identifique cuando sea relevante el costo de las acciones del estado y mida los resultados obtenidos habíamos hablado inicialmente que el sistema de o que quiero decir antes de la ley 1178 el estado no tenía información para tomar decisiones la información era pobre era paupérrima entonces este sistema llega a cumplir uno de los grandes objetivos de la ley 1178 como es el de disponer de información útil oportuna veraz confiable que permita asegurar la razonabilidad de los estados financieros entonces la ley en todo esto ha permitido establecer un sistema de contabilidad integrado que va a integrar como hemos visto integra tres momentos contables o tres contabilidades en una quiero decir la contabilidad presupuestaria la contabilidad financiera y la contabilidad patrimonial en un sistema común ¿cuál es este sistema común? hemos tratado o hemos tardado algunos años en poder contar con este sistema único confiable oportuno ¿cuál es? en un principio era el sistema integrado de gestión y modernización administrativa conocido como el SIGMA hoy tenemos otro sistema al cual estamos migrando este sistema se llama el sistema integrado de gestión pública el SIGEP ¿sí? ahí ustedes verán tenemos toda esta información y se en cierta manera se ha ido cumpliendo este objetivo de la ley 1178 y bueno vamos viendo que esta información tiene que ser integrada este sistema de contabilidad integrada va a registrar los momentos o tres contabilidades en uno como les decía el registro de los momentos contables el presupuestario el patrimonial y el financiero procesados en un solo sistema común oportuno y confiable que debe que debe constituirse en destino de los ingresos y el origen de la información financiera y que va a generar información útil oportuna y confiable y que tiene que responder tanto a las necesidades de los niveles superiores así como de los niveles operativos debe informar también sobre el costo de las acciones institucionales el sistema de contabilidad integrada ha sido aprobado a través de resolución suprema 22 29 57 de 4 de marzo del año 2005 también ha sufrido algunos ajustes es la segunda versión de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada vuelvo a repetir producto de la experiencia de su aplicación y la dinámica administrativa que se ha presentado en el sector público ¿qué pretende este sistema? la definición y el objetivo su definición es que el sistema igual que los otros un conjunto de normas un conjunto de técnicas un conjunto de prácticas administrativas utilizadas para evaluar para procesar y para exponer los hechos económicos y el objetivo registrar todos los hechos presupuestarios financieros y patrimoniales facilitar que todo servidor público reciba pague o custodie fondos procesar y producir información y presentar la información contable esos son los objetivos del sistema de contabilidad sus requisitos los requisitos del sistema de contabilidad es que tenga un solo registro registro único un solo registro que tenga un sistema integrado de cuentas ¿sí? entonces hay un sistema integrado que se ha desarrollado en los sistemas que les he indicado anteriormente que haya momentos de registro contable les repito momentos de registro contable patrimonial del registro contable financiero y del registro contable presupuestario que haya una conceptualización amplia de lo que sean los registros de la contabilidad en la contabilidad y que a su vez esté enmarcado en los registros universales de la contabilidad ¿no? les hablaba de los activos pasivos debe haber como verán este es un curso de escaso tiempo y como también pueden verificar que todos los que trabajamos en el sector público no somos especialistas en todos los sistemas por lo menos los años de experiencia que yo llevo en el sector público me permite establecer de que no conozco una persona que sea especialista en todos los sistemas hay especialistas en contabilidad hay especialistas en tesorería hay especialistas en planificación hay especialistas pero nosotros que estamos en el sector público por la experiencia podemos manejar uno dos tres sistemas pero difícil que podemos manejar los ocho sistemas los siete sistemas administrativos creo y el sistema de control hay cada especialista y como verán cada uno de los sistemas es un mundo y en ese mundo justamente todas las particularidades tenemos que ir adquiriendo a través de los años de experiencia de la ejecución de todos y cada uno de estos sistemas bueno ¿cuáles son los subsistemas? del sistema de contabilidad integrada el registro presupuestario el registro patrimonial y el registro de la tesorería y dentro de los subsistemas del subsistema de registro presupuestario su resultado va a ser el estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos en el subsistema de tesorería del sistema de registro de tesorería el flujo de cajas y en el subsistema de registro patrimonial el balance general el estado de resultados de gastos corrientes y el estado de evolución patrimonial neto en resumen podríamos decir que el producto de estos sistemas o de este sistema de contabilidad integrada van a ser los estados financieros esos estados financieros como les decía el balance general el registro del estado de ingresos y gastos el estado de evolución del patrimonio el flujo de caja el estado de ejecución presupuestaria el estado de ejecución de gastos la cuenta o reinversión financiamiento CAIF entonces todos los estados financieros que nos va a permitir este sistema contar con información útil oportuna veraz y confiable para la efectiva toma de decisiones gerenciales finalmente ahí habíamos concluido el sistema los sistemas que nos permiten programar o quiero decir ejecutar las operaciones que han sido programadas y organizadas hemos visto en los sistemas que nos permiten programar y organizar el sistema de programación de operaciones el sistema de presupuestos y el sistema de organización administrativa el grupo anterior es el sistema el grupo de sistemas quiero decir que nos permitían ejecutar las actividades ¿cuáles son? el sistema de administración de personal el sistema de administración de bienes y servicios el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada para cerrar quiero decir el ciclo o el proceso tenemos el sistema para controlar la gestión del sector público ligado al control y este sistema es el sistema de control gubernamental ¿qué pretende? ¿cuáles son los objetivos del sistema de control gubernamental? tiene dos grandes objetivos el primero es que se haya mejorado todas las finalidades de la ley 1178 como ustedes verán la finalidad prácticamente eran estas las cuatro finalidades de la ley 1178 ¿qué queríamos mejorar? queríamos mejorar la eficacia la eficiencia y la captación del uso de los recursos públicos queríamos mejorar que se mejore el objetivo es que se mejore la confiabilidad de la información se pretende también que todo servidor público rinda cuentas de los resultados de su gestión o sea se pretende mejorar los procedimientos para que los servidores públicos puedan rendir cuentas de los resultados de la gestión y finalmente que se haya mejorado la capacidad administrativa para impedir identificar o comprobar el manejo inadecuado de los recursos y el otro objetivo del control es evaluar el resultado de la gestión tomando en cuenta entre otros criterios las políticas gubernamentales miren esta es una definición del año 90 recién estamos yendo vuelvo a repetir con el espie a poder profundizar el tema de políticas públicas políticas gubernamentales de largo y mediano plazo esas que no se podía medir ahora sí lo estamos haciendo ahora sí me quiero decir que estamos avanzando en esto y estos dos objetivos se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos en todas las entidades públicas sin excepción ¿cuál es un o qué dice el artículo 23 del sistema de control gubernamental? establece que la Contraloría General del Estado es la instancia suprema del control la entidad que va a ser el órgano rector y que va a ejercer el control gubernamental por tanto la Contraloría General del Estado va a emitir normas básicas de control interno y externo evaluará la eficacia de los sistemas de control interno realizará y supervisará el control externo promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos esas funciones le ha dado el artículo 23 de la ley 1178 al control gubernamental uno de esos decíamos uno de los objetivos de la ley si ustedes recuerdan era el el desarrollo de la capacidad administrativa de los servidores públicos y justamente esto se da con los programas de capacitación a cargo del Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría que se crea por este artículo de la ley 1178 ¿Cómo está compuesto el control gubernamental? el sistema de control gubernamental está compuesto por dos tipos de controles uno el control interno y el otro el control externo posterior en el control interno el sistema de control interno ¿qué establece? establece dentro de sus objetivos que el sistema de control interno va a proveer el acantamiento el acantamiento de las normas legales proteger los recursos contra las irregularidades fraudes y errores va a asegurar la obtención de información operativa y financiera tiene que proveer la eficiencia de sus operaciones y actividades y va a responder a las necesidades tanto de los niveles superiores así como de los operativos y otro de los objetivos es lograr el cumplimiento de sus planes programas y presupuestos ¿quiénes ejecutamos el control interno? todos los servidores públicos sin excepción los servidores públicos de una entidad son los responsables de ejecutar las operaciones y son los responsables de controlar que se ejecuten estas operaciones si es preciso día a día todo en función de la planificación que hayamos tenido entonces nosotros los servidores públicos tenemos que controlar la ejecución de nuestras operaciones pero tenemos que controlar durante el periodo de ejecución esto quiere decir el control interno lo tenemos que realizar desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el último día hábil de ese mismo año como les decía si es preciso día a día antes de que se consumen los hechos antes de que se consuman las operaciones velando que todo esté en orden que esté en el POA que tenga un presupuesto velando que se ejecute en función de las normativas de los distintos sistemas de administración en función de los reglamentos específicos velando que todo todo proceso esté sustentado por sí mismo y los tanto los que van a ejecutar las operaciones como los responsables superiores de la ejecución de estas operaciones quiero decir directores jefes de unidades quiero decir ministros viceministros gobernadores todos ellos todos somos responsables como también la unidad de auditoría interna la unidad de auditoría interna obviamente cumpliendo sus operaciones que tiene que realizar y que está prevista en este marco la unidad de auditoría interna incluso en el marco de un nuevo mandato que le establece la constitución a la contraloría o al sistema de control puede ejercer supervisión pero lo que no puede hacer es control externo posterior ¿qué quiere decir esto? auditorías ¿sí? no puede hacer la unidad de auditoría interna en el periodo enero diciembre de una gestión que está en curso ¿cuáles son los componentes del control interno? un control interno previo y un control interno posterior en el control interno previo lo que les había dicho todas las todas las todos los servidores públicos haciendo el control como los ejecutivos de las entidades día a día a que se haya se ejecuten las operaciones y cuando entra el control interno posterior el control interno posterior entra una vez que se haya cumplido la gestión de un año por decirles en el año 2020 la auditoría interna no puede entrar a hacer auditorías la ley no se lo permite pero el primer día hábil del año 2021 a esta gestión y a todas las anteriores la auditoría el auditor interno puede hacer auditorías a todas las gestiones anteriores y los servidores públicos el primer día o el primer minuto si quieren si es para ser más preciso de la gestión 2021 nosotros ya no podemos hacer nada sobre la gestión pasada aquí entra la auditoría el control interno posterior ¿por qué es interno? porque es de la entidad ¿sí? ahí tiene que hacer esa es una de sus funciones del control interno posterior el sistema de control externo posterior es ese ya el que ya no es ya no es el interno de la entidad sino el que está fuera de la institución pero ¿qué hace control externo y control externo gubernamental? ¿cuáles son sus objetivos? aumentar la eficacia la eficiencia quiero decir de los sistemas de administración y control mejorar la pertinencia oportunidad confiabilidad y razonabilidad de los sistemas de información gerencial incluyendo los registros contables u operativos de los estados financieros y informar a las autoridades competentes cuando fuera necesario sobre los resultados de las auditorías realizadas a fin de facilitar el cumplimiento de acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes y finalmente contribuir al incremento del grado de economía y eficiencia de las operaciones todo esto lo establece en el artículo 14 del decreto 23.215 de las atribuciones de la Contraloría General del Estado muy bien entonces estos son los objetivos podríamos decir del control externo del sistema de control el control externo pero posterior posterior a que a concluir a la gestión ¿cuáles son los medios que nos van a permitir hacer el control externo posterior o también el control interno con base a los estados financieros y planes de las empresas públicas y vamos a poder ejecutar a través de estos instrumentos una auditoría especial especial a un a un punto podríamos decir de un universo muy grande relacionado con el manejo financiero de las entidades auditoría a los proyectos de inversión a la ejecución de los proyectos de inversión auditoría a las tecnologías de información y comunicación la auditoría financiera a la ejecución de recursos la auditoría operacional aquella auditoría que está basada justamente con todas las operaciones mejoramiento de procesos logro de objetivos logro de acciones de corto plazo cumplimiento de las operaciones cumplimiento de que de que se esté implementando en las entidades del sector público los sistemas de administración y control bueno es una auditoría una de las más importantes y una de las que recientemente han tenido que trans han tenido que transcurrir quiero decir como 25 años para que recién podamos contar con con unas normas que nos permitan hacer este tipo de auditorías la auditoría ambiental entre las auditorías que nos permite hacer el control externo posterior si y una vez que se tenga este tipo de auditorías los resultados de esa auditoría como bien decía en el punto anterior con los resultados se puede remitir estas auditorías a las otras instancias para que nos puedan establecer justamente algún tipo de responsabilidad si lo hubiese porque no nos olvidemos que las auditorías simplemente como resultado de las mismas nos van a dar indicios de responsabilidad aquí no se sanciona aquí no se determina porque la ley establece que se presume de inocencia mientras no se demuestra lo contrario entonces con los resultados de las auditorías se puede remitir a otras instancias para que estas otras instancias sean las que investiguen pues los resultados de estas auditorías y en base a a descargos que tengan que presentar los involucrados se pueda determinar las responsabilidades o no ¿quiénes son los ejecutores del control externo posterior? la Contraloría General del Estado como la máxima instancia del control las unidades de auditoría interna pero las unidades de auditoría interna sobre aquellas entidades que ejercen tuición ¿sí? me explico si el si la unidad de auditoría interna o mejor dicho si yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que depende del Ministerio de Hidrocarburos no contara con su unidad de auditoría o no tuviera auditores que estén cumpliendo sus funciones en el momento de la auditoría entonces la auditoría interna del Ministerio de Hidrocarburos puede hacerle auditoría o sea una auditoría o un control externo posterior quiero decir a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos entonces en ese caso si se constituye en una unidad ejecutora del control externo posterior profesionales independientes o firmas autorizadas de auditoría como Pricewaterhouse Moreno Muñoz no sé consultorías especializadas pero esto para el caso de los proyectos de inversión pública o de los créditos que se vaya a contratar por parte del Estado con todos esos insumos bueno vamos a pasar al tema de la responsabilidad por la función pública finalmente este es uno de los capítulos y como les decía anteriormente cada uno es especializado pues este tema de responsabilidad por la función pública como todos los sistemas que estamos hablando les estamos dando un pantallazo simplemente porque cada uno tiene sus particularidades y tiene sus especificidades propias la responsabilidad por la función pública hablar de sentencias constitucionales jurisprudencia una serie de cosas que son los abogados los expertos en legales son los que nos pondrían a hablar de este tema de la responsabilidad por la función pública quiere decir que la responsabilidad por la función pública es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia economía eficiencia transparencia y licitud tomando en cuenta los artículos tercero quinto y sexto del reglamento de la responsabilidad por la función pública aprobada en el decreto supremo 23.318a y sus reglamentos complementarios que han ido ajustando las responsabilidades los diferentes procesos como ser el decreto supremo 26.237 29.536 y el 29.890 ¿Cómo se determina los resultados de la responsabilidad pública? Se determina a través de los resultados de la acción u omisión ¿Qué es la acción? La acción es lo que teníamos que hacer y no lo hemos hecho bien y la omisión es el incumplimiento de deberes pues lo que teníamos que haber hecho y no lo hemos hecho por eso recordarán ustedes yo les decía cuando hablábamos de los reglamentos específicos tanto en esta grabación como en las clases que hemos tenido en línea que los reglamentos específicos determinan los procesos los procedimientos los plazos los responsables y si nosotros no conocemos nuestras responsabilidades y en esas responsabilidades nosotros somos justos los que los que tenemos que asumir las mismas y no lo conocemos para la ley no hay la omisión yo no sabía si está inscrito si está registrado en el reglamento nosotros debemos ser somos responsables y no establece vuelvo a repetir el aspecto de yo no conocía no sabía no si está determinado si está aprobado es responsabilidad nuestra el conocer por eso este tipo de acción se establece por una acción o por una omisión ¿qué tipo de responsabilidades tenemos de acuerdo a la ley 1178? cuatro tipos de responsabilidades la responsabilidad administrativa la responsabilidad ejecutiva la responsabilidad civil y la responsabilidad pelada en esta gráfica vamos a determinar las cuatro responsabilidades vuelvo a repetir que es un mundo pues tan grande que cada una de ellas realmente es es objeto de estudio ¿no? y cada uno como verán tiene diferentes innumerables casos que pueden ser producto de de ejemplo el artículo 29 de la ley 1178 establece la responsabilidad administrativa ¿y cuál es la naturaleza de esta? cuando hay una acción o omisión de un servidor público que contraviene el ordenamiento jurídico o administrativo jurídico-administrativo quiero decir y las normas que regulan la conducta funcional ¿quiénes somos sujetos de poder ser sancionados con este tipo de responsabilidad? todos los servidores públicos sin excepción como también los ex servidores públicos como ya no son servidores públicos de la entidad es para dejar para dejar un registro y constancia que esté inscrita el tipo de responsabilidad que ha tenido este servidor en un file individual o personal y la prescripción puede darse una prescripción a los dos años de la contravención ¿qué quiere decir? que si hasta los dos años no tenemos sanción bueno contraviene este tipo de responsabilidades y quien determina la responsabilidad administrativa es a través de un proceso interno se delega a un abogado sumariante bueno o el contralor puede dictaminar también para un proceso el que se haga cargo de la investigación de este tipo de responsabilidades una administrativa ¿cuáles son las sanciones? multa que no debería exceder más del 20% del honorario la suspensión hasta 30 días y si la falta es muy grave hasta la destitución se destituye esos son digamos el resumen de lo que es la responsabilidad administrativa administrativa la responsabilidad ejecutiva está determinada en el artículo 30 de la ley 1178 y este tipo de responsabilidades no es para todos los servidores públicos es simplemente como bien lo establece el sujeto para las máximas autoridades ejecutivas direcciones colegiadas o ambos y para ex autoridades para dejar registro y constancia de sus acciones ¿cuándo se da? ¿cuál es la naturaleza de este tipo de responsabilidad? por una gestión deficiente o negligente o por el incumplimiento al artículo 1 inciso C 27 incisos D y E y bueno la ley 1178 y otras causas cuando hablamos por una gestión deficiente y negligente por el incumplimiento al artículo 1 en este caso a las finalidades es que no se han implementado los sistemas administrativos de la ley 1178 una gestión esa sería negligente por una gestión deficiente mala gestión pues que no hayan cumplido sus objetivos mala ejecución presupuestaria y vuelvo a decir ¿quién tiene que ser sancionado? la máxima autoridad ejecutiva dirección colegiada o ambos o ex autoridades ¿cuándo se prescribe esta este tipo de responsabilidades? una vez que que se haya iniciado el proceso y no hay sanción a los dos años de concluir a la gestión ha concluido un servidor público su gestión y a los dos años si no hay sanción bueno totalmente ha prescrito queda exento de este tipo de responsabilidades ¿quién determina esta responsabilidad? el Contralor General del Estado el Contralor General del Estado perdón a través de una auditoría operacional ¿y cuál va a ser la sanción? ¿va a sugerir la suspensión o la destitución por autoridad superior con un informe al Congreso? perdón la responsabilidad civil determinamos en el artículo 31 de la ley 1178 ¿cuál es la naturaleza? ¿cuándo ha habido una acción o omisión de un servidor público o persona privada que haya causado daño al Estado valuable en dinero? ¿sí? o sea cuando toda persona por acción o omisión cause daño al Estado valuable en dinero ¿quiénes somos sujetos de esta responsabilidad? todos los servidores públicos o ex servidores públicos personas naturales o jurídicas entonces bueno aquí la única podríamos decir todos en resumen todos podemos generarle o todos podemos causarle daño económico al Estado y este es uno de los tipos de responsabilidades más complicadas pero con la ley 1178 vuelvo a decir la ley remite a través de las auditorías los informes de estas auditorías para que las instancias encargadas por ley puedan ser las que puedan investigar ¿y quiénes son estas instancias encargadas para la investigación? es un juez competente pues en materia civil un coactivo un ordinario un tributario o también el dictamen del contralor que puede tener un valor de prueba preconstituida ¿y cuál es la sanción? la sanción solamente es el resarcimiento del daño económico quiere decir acá que así hayamos causado daño económico por un peso o por 10 o por millones de bolivianos si se determina que hay una responsabilidad civil y todos los que han estado involucrados son solidariamente responsables quiere decir entonces en ese caso que esta responsabilidad va a ser compartida y el único resarcimiento no hay más es el daño económico al estado antes había un proceso de un periodo de prescripción quiero decir de acuerdo a la ley original 1178 allá por los años 90 decía que hacía hasta los 10 años de haberse iniciado un proceso los servidores públicos que habían causado se presumía que habían causado este daño económico si hasta los 10 años duraba el proceso y si no se les había demostrado lo contrario entonces estaban exentas de estas responsabilidades y podían quedarse incluso si no había sido si no había habido la posibilidad de demostrarles podían corrían corrían el riesgo de que ese patrimonio quede pues que sea apropiado indebidamente por por personas que no les correspondía esos 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 recursos pero hoy con la constitución política del estado y la ley 004 marcelo quiroga santa cruz toda deuda económica con el estado no prescribe es imprescriptible toda deuda económica y es retroactiva hacia atrás quiero decir y lo más complicado es de sucesión hereditar que quiere decir esto que si una persona o personas que han causado daño económico no están en el territorio nacional o por alguna razón ya no están en este mundo sus hijos sus herederos son los que tienen que pagar estas deudas con él o al estado y finalmente tenemos la ley la el artículo 34 de la responsabilidad penal donde se establece que hay una acción o omisión que está tipificada como delito en el código penal quienes son sujetos servidores públicos ex servidores públicos o particulares la prescripción también se da de acuerdo a los términos del código penal si y quien determina esta responsabilidad un juez competente en materia penal cuáles son las sanciones las que están previstas en el código penal para cada delito o ley especial u otros yo creo que la más dura dentro de estas este tipo de penas o de sanciones para este tipo de responsabilidad penal es la privación de libertad cárcel si muy bien entonces aquí estamos hemos resumido así en este cuadrito todo lo que es la responsabilidad por la función pública vuelvo a repetir hay casos muy particulares ejemplos muy importantes que los vamos a ir dando en las clases presencial virtuales presenciales podríamos decir finalmente para cerrar hay una exención de responsabilidades de acuerdo a la ley 1178 sustentada en el artículo 33 de la misma entonces pero no es para todos los casos es para estos tres casos excepcionales que puede darse siempre y cuando el servidor público logre un mayor beneficio o resguarde los bienes de la entidad el otro caso sería como solución o alternativa que a su juicio va a ofrecer mayores posibilidades de resultados positivos y para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro lo razonablemente posible aquí me refiero a variables externas variables que no las podamos controlar por ejemplo variables que se están dando con el COVID-19 inundaciones sequías terremotos tantas situaciones tantas variables bueno en este tipo de esos tres no es para cualquiera digamos yo me he olvidado ejecutar tenía previsto lo he hecho mal entonces no no puedo ampararme en el 33 tiene que ser en estos tres casos excepcionales pero ¿cuál es la característica? que el servidor público que ha tomado esta decisión ya sea en forma previa en forma paralela quiero decir o inmediatamente haya tomado esta decisión para que realmente tenga validez o en vigencia este sustento del artículo 33 ese servidor público debe presentar a su superior jerárquico o a los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tu decisión un informe que justifique plenamente su decisión no hay el informe entonces la responsabilidad puede seguir vigente bueno creo que hasta acá hemos cumplido hemos llegado a abarcar en términos muy generales algo de explicación en las clases vamos a ir profundizando con la ley el primer módulo que es la ley 1178 y bueno pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes y espero que que este módulo sea el introductor y a satisfacción para que ustedes puedan ir profundizando los otros demás módulos muchas gracias por su atención y nos vamos a ver en las clases virtuales presenciales muy gentiles vamos a ver vamos a ver vamos a ver